Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este su canal, el canal de MC WorldCovid Y en esta ocasión, en 5 minutos, quiero explicarles el significado de una palabra muy, muy, muy mexicana ¿Cuál es esta palabra? Wey Si, si has tratado con mexicanos, has visto programas mexicanos Te darás cuenta que para todo la gente de México tiende a decir wey Pero que significa wey, que quieren decir con esto Porque a cualquier persona así le llaman Bueno, entendemos primero que es un wey, que carambas es un wey Bueno, un wey es un toro, si, que se le castran sus gónadas, sus testículos Dícese mejor conocidos como los... Bueno, eso, ya sabes Y el animalito, pues es usado en los trabajos de campo como la labranza o como bestia de carga Pues anteriormente, a la gente que era un poco tonta, un poco lenta Lo que se dice por ahí, pasguata Le decían, eres un wey Podía llegar hasta los golpes Porque la persona se sentía ofendida Pero de repente El wey O el wey O el wey Dejó de ser una ofensa Para convertirse en una palabra Bastante, hartamente popular en este país Y es muy usual que vas caminando por la calle Y cualquier persona te dice Ey, wey A tus órdenes ¿Qué pasó, wey? Oye, tienes tal producto Sí, wey Oye, wey Y esto Oye, wey Y esto Para todo se usa el famoso Wey, 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 wey ¿Cuándo se debe de utilizar el wey? Porque no es lo mismo Que wey estás A ven, wey A ay, wey Tiene mucho que ver la connotación Cuando tú dices Híjole, que wey estás Quieres decirle Que tonto estás Así, sin más Pero si dices Oye, wey, ven Oye, tu amigo Oye, tu camarada Pana Ven para acá Le estás diciendo a la persona Pero si tú dices Ay, wey O de expresión de asombro Quiere decir que Ya vale un gorro O que es algo muy grande Es una expresión de Asombro Bueno Una vez aclarado esto Sigamos con el tema De Ay, wey Ay, wey Resulta De que como les decía anteriormente Ah, debe haber La remunancia Al antaño Decirle a wey A una persona Era una franca ofensa Y ahora ya no Pero por qué ¿Cómo estuvo que cambió esto? Bueno Fue más o menos en los noventas Como en el Noventa y cuatro Noventa y cinco Que empezó A mutar la palabra wey Y dejó de ser un triste animal Para convertirse En un humano ¿Cómo fue esto? Bueno En aquellos entonces Había un programa Muy famoso aquí en México Llamado Otro rollo Y algunos otros más Donde los presentadores Solían decir Wey Oye wey Esto wey Y wey pa' ya Y wey pa' acá En televisión abierta Entonces la gente Empezó a escuchar la palabrita Y lo empezó a tomar Como algo completamente normal Algo chido Algo chévere Algo copado Algo guay Algo normal y natural Y desde ahí empezaron A adoptar Esta singular palabra Y dejó de ser tonto Para convertirse En una muletilla Y ahorita es muy común Que vas por la calle Y todo el mundo Porque el wey Te va a decir wey Pero ojo Este El wey No es el único significado La palabra tiene Otro significado Mucho mucho más Chinote Y de este te quiero hablar ¿Sabías tú? Sí Tú Tú Que me estás viendo Que en el náhuatl Que es el náhuatl La lengua que hablan Los aztecas O que hablaban Los antiguos aztecas O en la actualidad Todavía se sigue hablando Para llamarle a su rey Los aztecas Le decían Wey Tlatoánic Ay Ay wey No, no te apures No es una ofensa Lo que pasa Es que Wey Tlatoánic Significa Gran orador Gran señor Wey Significa Grande Alto Y Tlatoánic Significa Rey Poderoso Señor El de arriba El chido El mero mero Entonces Al gran rey Azteca Le decían Wey Tlatoánic O sea El gran señor El chido De todos los aztecas Y bueno pues Ahí están Estos dos significados De tan célebre Palabrita Decides Si tú decides Cual va más Con tu personalidad Simplemente Cumplo con Darte el significado De tan Famosa palabra En este lado Del mundo Bueno pues Me despido de ti Soy Tupanam Si volco Y espero pronto Estar con otro videito De estos chidos Sabrosones Ricozones Donde te vas a pasar Un rato agradable Pero también Puedas aprender Algo A todo dar Nos estamos viendo Hasta la próxima Chao Guapuritas Donde te vas a pasar